Iconos de Venezuela Caractista que se enamora de una magdalena La estructura de Sidney Gatos Audio, video e información valiosa Yo soy Daniel Siouxan y esto es Sidney Gatos Cine, crónica, lunes, miércoles, viernes, diez y media de la noche Siembra de conciencia, siembra de valor Con la finalidad de poder conectar el abastecimiento de alimentos a una creciente población humana Arrecifes de coral están entre los más valiosos que existían en el planeta Movimientos sociales en lucha y defensa de un modelo en construcción Econciencia, martes, jueves, siete de la noche Este es el pato, es la señal Los venezolanos no podemos tapar el sol con un dedo Sabemos que la cosa está muy dura Hay colas para conseguir algunos productos Hay desabastecimiento y todo está muy caro Hay mucha especulación fruto de la guerra económica Yo sé que hay dificultades, no lo puedo negar Pero esto no es nada comparado con lo terrible que era vivir antes del chavismo Yo me acuerdo que a veces no teníamos que comer Mi mamá iba al mercado a conseguir huesos para hacer sopa Y a veces hasta tuvimos que comer comida de perros Definitivamente, hoy vivimos mejor que antes Hoy tenemos que comer Tenemos vivienda, tenemos salud Tenemos educación gratuita Sé que la crisis de petróleo en el mundo nos está afectando Pero eso va a pasar Yo confío plenamente en que el gobierno del presidente Nicolás No va a poder superar mi comida Tengo mucha esperanza Tengo fe en el futuro Visítanos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Arroba TVPaco12 En YouTube y en los blogs TVPaco12 TVPaco es la señal A continuación Gente del oro Este programa Este tipo recreativo Que puede ser visto por niñas, niños y adolescentes Bajo la superstición de sus madres Madres por representante Pepe Paco Gente del oro Echao Vismito ¿Realmente? ¿Qué te parece? Tego